Invertir en el mercado de valores se presenta como una de las decisiones más sensatas y efectivas para alcanzar el crecimiento financiero y la independencia económica. Este mercado ofrece una amplia gama de oportunidades para aumentar el capital y generar ingresos pasivos a lo largo del tiempo al comprender por qué invertir en el mercado de valores es beneficioso y como el libro, El inversionista analfabeto, Estrategias simples de inversión, puede desempeñar un papel vital en este proceso. Se revela una ruta hacia el éxito financiero. La inversión brinda la posibilidad de obtener rendimientos significativos en comparación con otras formas de inversión a través de la compra de acciones de empresas sólidas y bien administradas los inversores pueden beneficiarse del crecimiento del valor de estas acciones y de los dividendos que puedan generar además. El mercado de valores promueve la diversificación de las inversiones al invertir en una variedad de acciones y activos.